¿En ese momento decidiste no abortar y tenerlo? No abortar y tenerlo porque era lo que él tenía. De hecho, el propósito de haberme golpeado así de esa manera era para que yo abortara. ¿No habías visto a tu mamá desde los 12 años? No la había visto, no había regresado. ¿La viste? Sí, tuve que regresar para poderme venir para acá, la condición de mi hermano era que no me trajera el niño. Y cuando yo ya había mandado todo el material a la editorial, les llamé para decirle que no lo publicaran. Pero como yo ya había firmado el contrato y ya tenían ellos el material, pues ya no lo pudieron quitar. Ya lo habían publicado, ya no había manera de dar marcha atrás. En Estados Unidos, cerca de 5.3 millones de mujeres son víctimas de violencia doméstica. Más de mil de ellas mueren a raíz de esto. Hoy vamos a conocer a Yaneda Hernández, quien fue también víctima de violencia doméstica, pero ha usado su experiencia para ayudar a otras mujeres aquí en Chicago. Vamos para allá. Hola, Yaneth, ¿cómo estás? Hola, Alex. ¿Qué tal un cafecito? Gracias. Espera, te guste. Gracias por recibirnos. No, gracias a ti. Oye, está muy bien aquí tu espacio. Está bastante amplio. No me lo imaginaba tan grande. Sí, sí, aquí tenemos suficiente espacio. Por espacio no sufrimos. Ya veo. No, y sobre todo porque reciben obviamente a muchas mujeres que vienen aquí a buscar la ayuda de tu organización. Así es. Que has creado con mucho esfuerzo. Y sabemos, no tiene mucho la organización. No, no tenemos mucho aquí. De hecho, hace poco, que tenemos como seis meses que estamos aquí en la villita. Hemos estado trabajando por otros años en otra comunidad, pero pues estamos ahorita aquí. Ok. Y para las personas que no saben, tu organización de Corazón de Valor y Fortaleza es para ayudar a las mujeres. Les dan herramientas para salir adelante. Así es. En muchos casos, mujeres que vienen de violencia doméstica, mujeres migrantes como tú. Tú llegaste hace 21 años. Hace 21 años. No a Chicago, pero a Estados Unidos. A Estados Unidos. Hace 21 años que llegué. Y sí, yo creo que como mujeres inmigrantes que emigramos a otro país, llegamos a un país desconocido con una gran necesidad. Y ya encontrar un espacio donde tú sabes que puedes encontrar el apoyo que necesitas, pues ya es de gran ayuda. Claro. ¿Llegaste sola? Sí. ¿A qué edad? Tenía 19 años cuando llegué. 19 años, además. Y llegaste, me contabas fuera de cámara, llegaste a McAllen, Texas. A McAllen. ¿Qué pasó? ¿Por qué no te quedaste en McAllen? Porque de McAllen a Chicago el cambio es muy drástico. Sobre todo el cambio de clima. Claro. ¿Cómo terminas aquí? A mí, yo no soy tanto del clima caliente, entonces se me hacía demasiado fuerte el clima a mí en Texas. Entonces, no me gustaba el clima. De hecho, cuando salíamos así a la calle, de repente, cuando iba yo a compañía, de repente me desmayaba porque el calor era tan fuerte, tan fuerte, sí. No estabas acostumbrada. Estaba acostumbrada al calor. Pero es de Chihuahua. En Chihuahua también hace bastante calor. Pero el calor de ahí de Texas era súper más fuerte que el de Chihuahua. No te gustó y dijiste, ¿y por qué Chicago? Chicago. Dije, tengo que buscar un lugar que sea de clima frío. OK. Entonces, pues Chicago. ¿Conocías a alguien en Chicago? Sí. Bueno, sí. Una de mis hermanas, la mayor, cuando se vino, pues se vino. Ella sí se vino hasta acá, hasta Chicago. Ella estaba aquí. Entonces, decidí venirme para acá. OK. Ahora, sabemos que también, además de esta organización, Janet, eres autora de tres libros completamente tuyos. Has colaborado en otros. Pero tuyos, completamente tu autoría, tres de ellos. Sí. He escrito tres libros. El primer libro que escribí fue en el 2018. Ajá. Y el propósito principal al yo escribir ese libro es darnos ese permiso de compartir nuestras historias. Porque nuestras historias son tan poderosas. O sea, cuando uno comparte con alguien, te sientes y te empiezas a identificar con más personas. Que a veces eso es difícil, compartir cosas, experiencias personales. A veces lo pensamos mucho, ¿no? Sí. Lo pensamos compartirlo a veces, inclusive con la familia, con las personas cercanas y mucho más. Pues escribirlo, porque vas a ver que todo mundo va a tener acceso a cosas muy personales. Esto me lleva a tu primer libro, ¿no? De fortaleza inquebrantable. Y así te defines tú, como inquebrantable. Sí, la verdad que sí. Porque yo soy hija de mis padres, de padres separados. Cuando ellos se separaron, yo tenía seis años. Entonces, yo siendo la mayor de ese segundo matrimonio de mi mamá, era así como que mi papá se fue, nos abandonó. Y ella tenía que salir a trabajar y se iba por semanas completas. Entonces, yo me quedaba a cargo de mis hermanos más pequeños. Y yo era tan pequeña y tenía que hacerles de compra. Tuviste que madurar desde muy niña. Desde muy niña. Al igual que miles y miles de mujeres que les toca, ¿no? Prácticamente hacer un libro. Entonces, yo digo, bueno, una niña de esa edad, pues, que puede saber de cuidar a otros niños pequeños, ¿no? Y aún así, pudimos salir adelante. Yo siempre veía a mi mamá batallando para poder traer comida a la casa. Y trataba, según yo, en mis pensamientos, ¿no? De querer ayudarla. Pues, salíamos con ellas a vender dulces, a hacer cualquier cosa que nos podía ayudar para poder tener comida. Y después, mi mamá siempre fue una persona muy, como, pues, nunca la veías feliz o siempre estaba enojada y siempre estaba frustrada, gritándonos, maltratándonos. O sea, siempre existió el maltrato en casa, ¿no? Desde niñas. Cuando yo tenía 12 años, me fui de mi casa. ¿A los 12 años? Sí. Aquí en el libro relatas, precisamente, que te fuiste de tu casa, estabas buscando tu lugar. En un momento fuiste a buscar a tu papá. ¿Y qué pasó ahí? Cuando yo me fui de mi casa, ese era mi pensamiento. Ir a buscar a tu papá. Voy a buscar a mi papá. Y luego yo tenía, tengo un hermano. Quizás con él me vaya mejor. Si con él me vaya mejor, él ya no me va a golpear. Decía, yo ya no voy a estar enojado conmigo. Yo era la preferida de mi papá, soy la mayor. Y yo era así como que siempre yo era la preferida de él. Y luego mi hermana, la más pequeña, cuando yo me fui, la que sigue después de mí, una de las promesas que yo le hice es que yo me iba a ir a buscar a mi papá y que iba a regresar por ella. Claro. Y ya nunca volvía. Mi hermana siempre me está recorriendo. ¿Cuál fue la reacción de tu papá cuando tu vio? Primero, para empezar, yo no sabía dónde estaba mi papá. Ok. Entonces, no sabía dónde buscarlo. Así que no fue tan fácil encontrarlo. Conocí a una hermana de él. Eso ella me ayudó después a buscarlo. Pero yo no sabía dónde estaba. Entonces, era como una idea loca porque no sabía dónde buscarlo, no sabía dónde estaba. Pero en mi mente estaba como que me voy a ir a buscar a mi papá. Sí lo encontré después. Entonces, unos años después no lo encontré pronto, pero sí lo pude encontrar. Mi sorpresa es que él ya estaba con otra familia. Ok. Tenía otra familia. Entonces, ya no era como... No quería ser encontrado por usted. No quería ser encontrado. Como que él enterró ese pasado a ti y a tu mamá. Exacto. Esa parte de su vida. Él la enterró. Entonces, llegaste tú y su reacción fue... Pues sí como, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Cómo me encontraste? ¿Quién te dijo dónde estaba? Y pues sí, parecía como que a lo mejor muy en el fondo, pues sí le daba obviamente alegría de verme o de saber que yo lo estaba buscando. Pero lo que sí pude entender es que aunque lo había encontrado, pues no teníamos ya una conexión. Ya no cabíamos en su vida porque él ya tenía otra vida. Claro. Entonces, tuve que aprender a vivir sola, a enfrentar la vida sola de ahí. Después de que ya me di cuenta que no iba a estar con él, como había pensado, me di cuenta que tenía que enfrentar la vida sola. Ahora sin mi mamá, porque ya tampoco estaba en casa con ella. Y pues ahora, sabiendo que mi papá tenía otra familia, pues no era posible. Que no era por ahí el camino. Exacto. Entonces, te aventuras, te vas a Texas, pero antes de eso, pasas por algo todavía más difícil. Sí. Algo que lamentablemente miles y miles de mujeres en la vida pasan, la violencia doméstica. Tú creíste que habías encontrado el amor con un hombre. Y tú lo relatas aquí. Sí. ¿Cómo tuviste el valor de relatar esa historia? Porque me contabas que te costó, que querías sacar esa parte de tu narrativa del libro. Sí. Pero ya la editorial lo había publicado. Ya lo había publicado. Y es tu experiencia de violencia doméstica con esta pareja, con la cual tienes un hijo. Sí, tengo un hijo con él. Estaba muy joven. ¿Para empezar? No, no lo quería. Estaba no solo. Bueno, yo estaba joven. Él era mucho mayor que yo. Yo estaba joven y aparte, pues sola. No, no era como que estás como buscando. De alguna manera, sentirte protegida, pienso. Yo como lo veo ahora de esa manera. Es como que en parte, porque estabas muy joven o como una figura paterna en él, buscabas de cierta manera porque no lo tuviste con tu papá. Yo creo que sí. O sea, ahora lo veo de esa manera. Porque aparte, pues él era mucho mayor que yo. Entonces, yo creo que estar buscando a esa edad, a lo mejor sentir que encuentras a alguien que te protege. Entonces, yo pensé que lo había encontrado en esta persona. Y pues resultó que no. Fue una etapa de mi vida. Yo creo que ha sido una de las etapas de mi vida más complicadas y una de las más fuertes también. Porque me tocó enfrentarme a la vida sola, porque él prácticamente me dejó sola. ¿Cuál fue su reacción cuando le dijiste que estabas embarazada? Bueno, cuando le dije que estaba embarazada, estaba súper molesto, súper enojado. Me empezó a golpear bastante fuerte. Porque él estaba diciendo como que no necesitamos tener un hijo. Yo en mis padres no necesito tener hijos. Entonces, lo único que puedo hacer por ti es ayudarte para que lo abortes. Entonces, me recuerdo que esa vez empezó a golpearme hasta dejarme inconsciente. Y yo creo que ahora, como yo lo veo de esa manera, es así como que todo en esta vida tiene un propósito. Porque creo que mi hijo fue como ese motor que me dio esa fuerza para yo en ese momento levantarme del piso y poder enfrentar todas las cosas que me tocaba enfrentar allá afuera. ¿En ese momento decidiste no abortar? No abortar y tenerlo, porque era lo que él tenía. De hecho, el propósito de haberme golpeado así, de esa manera, era para que yo abortara. Y no pasó. O sea, yo después de que me levanté de ahí, mi hijo realmente fue como ese motor que me impulsaba para yo salir adelante, para yo buscar trabajo. Porque en ese tiempo, en México, en ningún lugar te daban trabajo si estabas embarazada. Entonces, aunque por mi cabeza pasaba, ¿qué voy a hacer? No tengo trabajo, no tengo dónde vivir. Me tocó vivir en la calle. Estando embarazada, me tocó vivir en la calle. Y después, cuando mi hijo nació, igual, tampoco tenía dónde quedarme. ¿Qué edad tenías cuando te embarazaste? Cuando me embarazé, tenía 17 años. Entonces, cuando mi hijo nace, yo todavía no tengo un trabajo estable. Todavía estoy batallando para poder entender dónde vivir. La persona con la que yo vivía, pues, la persona que me ofreció apoyo en ese momento, yo estaba trabajando y prácticamente él era el que se quedaba con todo el dinero, con tal de que yo tuviera dónde vivir. Entonces, yo trabajaba y él se quedaba con el dinero. Y cuando mi hijo nació, él se fue y me dejó ahí y no había pagado la renta, no sé por cuánto tiempo, y la señora fue y me corrió. Entonces, mi hijo nace y yo no tengo un techo donde tenerlo. O sea, me tocó estar en la calle con él, salir del hospital con mi hijo en brazos, sin tener un techo donde llevarlo. Y, pues, yo creo que ahora lo veo como, bueno, creo que esas son las cosas que realmente me hicieron una persona humana. No sabías a dónde ir, no sabías dónde buscar ayuda, no sabías qué hacer. No sabía qué hacer, no sabía qué hacer, pero sabía que ahora no solamente era cuidar de mí, sino cuidar a un bebé recién nacido. O sea, que era inexperta para empezar. Y, pues, pensaba en él, más que nada en protegerme, protegerlo a él. Y encontré, toqué muchas puertas y encontré a una persona que me echó la mano y me ayudó. ¿Esto en México? Sí, todavía en México. Entonces, ya de ahí, pues, empecé a trabajar, empecé más o menos a estabilizarme. Pero igual esta otra persona pasaba todo el tiempo molestándome, no me dejaba en paz. Entonces, fue ahí cuando yo decidí venirme para acá, para... Para Texas, para Macal. Para Macal. ¿Ya con tu niño cuánto tenía tu niño? Mi hijo tenía... Creo que iba a cumplir dos años. Ya mi hijo ya estaba... Pues, sí, ya iba a cumplir dos años cuando yo tomé la decisión de venirme para acá. Entonces, cuando uno de mis hermanos me dijo, sí, yo te ayudo para que te vengas. Entonces, me dijo, pero no te puedes traer a tu hijo. ¿Tu hermano te dijo eso? Sí. Me dijo, te puedo ayudar, pero no puedes tener a tu hijo contigo. Y le dije, ¿qué voy a hacer con él? O sea, ¿dónde lo voy a dejar? Pues, me dijo, pues, regresate a la casa y déjaselo a mi mamá. Pues, yo me había ido y no había regresado. ¿Desde que tenías 12 años cuando saliste de casa? Sí. ¿No habías regresado? No. ¿La habías visto o no? ¿No habías visto a tu mamá desde los 12 años? No la había visto. No había regresado. ¿La viste? Sí, tuve que regresar para poderme venir para acá. La condición de mi hermano era que no me trajera al niño. Ok. ¿Y lo consideraste? Sí. No tenía... Pues, no tenía otra opción. No me estaba dando otra opción. Y fui, hablé con mi mamá y le dije que si me podía cuidar al niño. Entonces, yo dije, bueno, se lo dejo por un tiempo y luego regreso por él. Eso era lo que yo había planificado. Y ya mi mamá se enojó, obviamente, porque me dijo, oh, te vas por no sé cuántos años y luego regresas a traerme un niño. Claro, claro. Regresas con un niño y ahora me lo quieres dejar y te quieres ir. Y se lo dejé y me vine. ¿Cuánto tiempo? Yo cuando regresé por mi hijo ya tenía 5 años. Lo dejé por 3 años. ¿Por 3 años? 3. ¿Cómo te recibió tu niño? Bueno, eso tuvo que haber sido muy difícil para ti. Tomar esa decisión no es fácil, obviamente. No, no fue nada fácil. Lo estás dejando a los 2 años. Entonces, en ese tiempo yo creo que tu hijo se encariñó también con tu mamá. ¿Regresas tú? ¿Cómo te recibió tu hijo? Sí, regreso yo cuando él ya tiene 5 años y pues yo era una desconocida, digamos, para él físicamente, ¿no? Que hablábamos por teléfono y él sabía que yo estaba acá. No teníamos esa relación. Pero sí hablábamos por teléfono. Él sabía que yo era su mamá y que estaba él con su abuela. O sea, él tenía toda esa información. Y no sé, de alguna manera cuando yo llegué a casa, porque yo llegué y no le había dicho a mi mamá que iba a ir para allá, yo llego y mi hijo estaba afuera y luego mi hijo le empieza a gritar a mi mamá, mami, porque también le decía, mami, llegó mi mamá, acaba de llegar mi mamá y sale mi mamá y dice, ¿estás loco? ¿Qué te pasa? No, sí es mi mamá. O sea, que sí me reconoció. Para mí fue como un momento bien, pues sí, fue muy significante para mí. ¿Fue difícil para él o aceptó irse contigo? Él aceptó venirse conmigo. Sí, yo le dije que había ido a buscarlo y él creo que desde pequeño ha sido un niño muy maduro. Pues ya no es un niño, ya tiene más de 20. Ahorita ya tiene más de 20. Más de 20. Ya, ahorita va a 24 años. ¿Tú le habías contado lo que había pasado? ¿Tú le habías contado de su papá? ¿Qué le habías dicho de su papá? No, no le había contado. ¿Qué sabía de su papá? Él pensaba que mi esposo era su papá. Porque te volviste a casar a todo esto, ¿no? Te volviste a casar. Me volviste a casar. Me volviste a casar. Pareja con la que sigues actualmente. Exacto. Que te apoya mucho, me cuentas aquí, para tu organización. ¿Y cómo fue? O sea, ¿tu hijo se enteró de su papá por el libro? Por el libro. ¿Cómo lo hizo? Cuando yo me puse a escribir el libro, sentí que era algo para mí como estar trabajando en mis propios traumas. Entonces, para mí era una manera de sanar. Ya después decido convertirlo en libro, todos esos escritos. Y lo hice sin, pues, no tanto que no haya pensado en mi hijo en ese momento, sino que yo dije, bueno, yo creo que él ya está grandecito. Eso era de que él sepa, obviamente, de su origen, ¿no? Que sepa de, pues sí. Y decirle la verdad, y tampoco pensaba tenerlo todo el tiempo engañado, que él siempre pensaba que mi esposo era su papá. Y cuando yo ya había mandado todo el material a la editorial, les llamé para decirle que no lo publicaran. Pero como yo ya había firmado el contrato y ya tenían ellos el material, pues ya no lo pudieron quitar. Ya lo habían publicado, ya no había manera de dar marcha atrás. Entonces, ahora lo que tocaba era sentarme y hablar con mi hijo antes de que él… Antes de que lo leyera. Sí, antes de que yo tuviera los libros impresos, porque ya estaba publicado, pero todavía a mí no me llegaban los libros impresos. Entonces, antes de que me llegaran, era sentarme y hablar con él. Entonces, pues, lo tomó… Yo pensaba que iba a… Pues sí, no, que iba a estar más… Iba a ser más difícil, ¿no? Pero fue realmente una conversación, así como estamos nosotros teniendo una conversación ahora. Y ya él siendo un poquito más grande, entonces ya empecé a decirle, a hablarle y a decirle que no era que lo hubiésemos engañado ni nada, sino que yo pensaba que esa información realmente no era importante para que él la supiera en esa etapa de su vida, pero pues ahora ya él puede entender. ¿Quiere que quiso en alguna manera conocer a su papá? Porque es como lo normal tener esa reflexión, ¿no? Querer conocer. No, de hecho me extrañó muchísimo porque ni siquiera me ha preguntado hasta la fecha, ni siquiera me ha preguntado su nombre. O sea, en ese momento que tuvimos la conversación, no me ha vuelto a tocar el tema, no me ha vuelto a preguntar nada. Lo único que me dijo cuando estábamos hablando con él, mi esposo y yo, que para él su papá era mi esposo. O sea, él lo ha visto como su papá. Ajá. Entonces, que no hacía ninguna diferencia lo que le estábamos diciendo ahora. Este, porque para él, pues era el papá que siempre ha visto él, la figura paterna para él, pues había sido mi esposo. Entonces, para él no pasa nada porque para mí, pues mi papá ha sido él. Y yo le pregunté si él quería más información o si quería saber dónde encontrarlo o si lo quería conocer. Que si no me lo quería preguntar en ese momento, lo podía hacer en cualquier etapa de su vida. O sea, cuando tú te sientas listo, te puedo decir, ¿verdad? Pues sí, cómo encontrarlo. Pues yo tampoco sé porque no sé tampoco dónde está, ¿verdad? Pero hasta ahorita he estado esperando a que me pregunte y no me ha preguntado. Bueno, pues habla también de la madurez de tu hijo. Sí. Y de la formación que le has dado. Janet, me imagino historias como las tuyas, como la tuya. Debes escuchar aquí constantemente con las mujeres que ayudas y que vienen precisamente aquí a tus talleres, a tus sesiones de sanación. Pero para ti, ¿cómo fue tomar la decisión de empezar con esta organización? ¿Cómo surgió? Pues surgió precisamente, como te decía hace rato, cuando yo estaba atravesando por momentos difíciles en mi vida. Yo hubiese querido llegar a un lugar a donde me dijeran, todo va a estar bien. Te dieran toda esa ayuda y te guiaran. Y te dieran los recursos, a dónde ir. Sí. Yo hubiese querido que alguien encontrarme algo así en mi camino, ¿verdad? Pero eso no sucedió. Entonces, cuando yo llego aquí, me doy cuenta que también hay muchas personas, muchas mujeres. Sobre todo porque yo tuve después a mi hija, empecé a involucrarme en la escuela de los niños y yo veía, escuchaba historias en las escuelas de las mamás que dejan a sus niños y de situaciones de violencia doméstica que pasaban en sus casas y que muchas estaban viviendo en ese momento. Y se lo callaban. Y se lo callaban. O sea, se callaban porque, pues, para empezar, estamos en Estados Unidos. Aquí pensamos como que aquí esas cosas no pasan. Claro que siguen pasando, pero hay muchas mujeres que todavía permanecen calladas. Entonces, fue ahí donde yo empecé a crear como esos grupos donde nos reuníamos, así como estábamos nosotros ahora tomando café, nos reuníamos a tomar café y ahí empezamos a compartir las historias. Es difícil para alguien platicar su historia por primera vez porque vienen aquí y lo hacen a veces con desconocidas, aunque quizás se sientan en un lugar, en un espacio seguro, pero ¿les cuesta por primera vez relatar su historia? Sí. Sí, sí les cuesta. Cuando vienes por primera vez, sí te cuesta. Tienes que crear esa confianza con las personas que te rodean para que tú puedas realmente sentir que puedes compartir tu historia y, sobre todo, si es una historia de violencia doméstica. Entonces, sí les cuesta bastante trabajo poder compartirlas. Entonces, yo veo mucho eso y yo dije, bueno, yo creo que mi historia, compartir mi historia y todas las cosas que yo viví es algo que puede motivar a otras también a hacerlo. Entonces, ese fue el propósito al que yo compartiera mi historia en el libro para que las mujeres realmente se den cuenta que no necesariamente tenemos que permanecer calladas, que es bueno contar. Y se sienten identificadas contigo, tú con ellas, por lo que están atravesando. ¿Algún caso en particular que hayas escuchado una historia que te haya tocado? Sí, fíjate que he escuchado muchos, pero hay un caso en particular que siempre comparto con las compañeras cuando estamos trabajando en algún grupo de apoyo para violencia doméstica. Comparto mucho un caso de una persona que tiene, bueno, ahorita ya tiene más de 80 años, pero en ese tiempo cuando yo la estaba ayudando a su caso era una persona de 80 años que había vivido toda su vida en violencia doméstica y a sus 80 y tantos años ella decidió levantar la voz y decir, ya no quiero seguir viviendo en esta relación. Después de tantos años, después de haber vivido prácticamente toda una vida, porque tenía muchos años de matrimonio y ella misma decía, o sea, ya una persona a su edad, pero realmente a mí me movió muchísimo su caso porque digo, imagínate si ella tiene 80 y tantos años y a estas alturas de la vida ella está diciendo, basta, ya no quiero seguir viviendo esto y ahora se dedica a vivir la vida y a hacer las cosas que no hizo en todos esos años. Claro, en todo su tiempo. A veces se juzga mucho a la mujer porque se callan tanto tiempo, ¿no? A veces se dicen, bueno, pero ¿por qué no hablan? Bueno, pero ¿por qué no dicen algo? ¿Por qué viven en violencia doméstica tanto tiempo? ¿Qué le dices a esas personas? O sea, que juzgan a la mujer precisamente por no hablar, por no decir nada y por vivir en esa violencia doméstica. Sí, yo creo que uno no sabe, uno a veces dice esas cosas cuando no lo has vivido de cerca, ¿no? Y sí he escuchado muchos comentarios sobre eso, pero en realidad hay muchos factores que te impiden salir de las relaciones de abuso. Hay muchas barreras que enfrentan cuando estás en una relación de abuso, hay muchas cosas que te impiden tomar esa decisión. Desde la parte económica, toda la educación cultural, lo que hemos aprendido, lo que nos han enseñado, el qué dirán, ¿no? Se está diciendo, te casaste si es para toda la vida. O algo, una frase bien común que siempre escucho, es tu cruz y la tienes que cargar. Entonces, las personas se van creyendo eso. Se lo quedan, están programadas ya con eso. Están programadas. Y también automáticamente creo que cuando hablamos de violencia doméstica pensamos en violencia física, ¿no? Pero no solamente la violencia doméstica es la física, sino es la emocional, que esa es la más dura. La violencia emocional yo creo que es la que te deja más traumas, más secuelas. Sí, porque te cuesta más trabajo a veces sacarte todas esas etiquetas o cosas que te metieron en la cabeza. A veces te dicen, no, pues tú no sirves para nada, eres una inútil, o sea, tú no haces nada bien. Entonces, te vas creyendo todas esas cosas y llega el momento en que tú realmente, tú realmente crees que tú realmente no sirves para nada. O sea, no puedes ver tus habilidades porque ya te creíste que pues no sirves para nada. Entonces, todas esas cosas, esas palabras son las que más te marcan, ¿no? Claro. Muchas personas, muchas mujeres, sobre todo, que van a estar o están viendo ya este video, esta entrevista, posiblemente estén pasando por eso, por violencia doméstica. Quizá no saben qué hacer, no saben si hablar, no saben a dónde ir, a dónde acudir, a quién contarlo. ¿Qué le dices a esas mujeres? Yo lo que les digo es que no se callen. O sea, que ahorita hay muchísimas herramientas que te pueden ayudar. Si no saben dónde llamar, pueden buscar, ahorita se puede buscar información en internet. Nosotros tenemos una línea, le llamamos línea amiga. En esa línea siempre estamos, hay personas voluntarias contestando para poder, simplemente a veces escuchar. Si nada más quieres que alguien te escuche, a lo mejor no quieres compartirlo con alguien que tú conoces o no le quieres decir a tu familia, llama a la línea amiga y alguien va a estar ahí para orientarte, para escucharte, para acompañarte. Entonces, no hay ahorita así como que algún, algún, este, no hay. Yo siento que realmente para la violencia no hay motivos, y mucho menos que permanezcamos todavía calladas. Siento que ya no es una opción. O sea, como que ya hay mucho apoyo y necesitan realmente buscar esos recursos que hay en la comunidad para poder salir de las relaciones de abuso. Definitivamente. Janet, muchísimas gracias, sobre todo por la labor comunitaria que estás haciendo tú aquí con esta organización, ayudando a las mujeres no solamente de la villita, pero las mujeres que lo necesiten. Sí, aquí no solamente vienen de la villita, vienen de diferentes, de diferentes comunidades. Incluso vienen desde Aurora. Hay personas que vienen desde Aurora a tomar los entrenamientos aquí, a tomar los talleres, o también asistimos a algún caso que es de Elgin, de Joliet, o sea, no nada más de aquí, de Chicago. Tenemos de diferentes lados. Janet, muchísimas gracias por esta plática. No, gracias a ti. Aprendí muchísimo. Y espero que con esta charla le ayude a otras mujeres también a tomar acción, que a veces es lo más difícil, tomar ese primer paso para hablar. Sí, eso es lo más difícil. Pero si se encuentran en una situación de violencia doméstica, llamen a nuestra línea. Es más, se las puedo dar, que el número es 773-564-0198. Excelente. Gracias, Janet. Muy amable. Gracias a ti. Gracias.